Mushgraf force Toma de Mambo pa que mi gata prenda los motores Toma de Mambo pa que mi gata prenda los motores Toma de Mambo pa que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene es pa'ra querer Mammita yo se que tu no te me vas pita